A partir de julio del año 2004 dejó de ser un secreto a voces. El Papa Juan Pablo II pedía perdón públicamente mediante un documento oficial del Vaticano por los pecados de la Inquisición Española de los 1400. Es decir, perdón por asesinar a judíos que no decidieron convertirse a la religión oficial de la época. Esta historia y sus huellas quedaron plasmadas en los tribunales de la Inquisición, donde realmente se torturó, quemó y mató a miles de judíos. Fue una realidad y hasta historiadores españoles y de la misma Iglesia Católica lo comprobaron. Se abrieron los archivos secretos de la Inquisición y la información que salió a la luz dejó de ser un simple relato y pasó a ser un testimonio infame de persecución y lloro del pueblo judío. Eso significaba que judíos fueron matados, judíos fueron quemados en la hoguera, judíos fueron horcados, fueron torturados. Fue todo un elemento de tortura con una finalidad, conseguir el dinero de los judíos. Actualmente en las calles de España se pueden encontrar museos de la Inquisición, lugares donde hoy en día se exhiben los elementos que se utilizaron para torturar a los judíos que no decidían por el catolicismo. Esto es tan real que nuestro equipo apostólico en España testificó de aquello. Era un mesón donde cogían sus extremidades, las inferiores, las manos y comenzaban a jalar y comenzaban a desgarrar totalmente todos sus huesos. Y también había otro en el que los acostaban y les echaban agua hasta ahogarlos. Imagínate el dolor, imagínate la crueldad, el tener que tomar una decisión en base al pavor, al temor que te ponían. Así queda claro cómo la Inquisición y sus tribunales ejecutaron al pueblo judío de la época. Y esto confirma cómo aquella sangre sigue clamando por justicia en un continente iberoamericano que cada día que pasa parece estar hundiéndose más en la respuesta de los hombres y no en el verdadero arrepentimiento con restauración de la niña de los ojos de Dios, los judíos, Israel.